Hola amigos, ¿cómo están? Para el día vamos a hacer una actividad sensorial y para eso vamos a aumentar harina y aceite de bebé, ¿ok? Y un container. Vamos a poner un poquito de nuestra harina dentro de nuestro container. Un poquito. Y le vamos a poner aceite, ¿ok? Con un aceite. Y le podemos poner color de comida. Yo le voy a poner rojo, una manzana roja. Con el poquito. Y ahora lo vamos a comenzar a revolver. Lo que volvemos todo. Y nos pa' que haga una cosa distante. Así. Necesitamos más aceite. Le podemos poner un poquito más. Y la mezclamos toda. Y aquí lo que podemos hacer es que podemos armar una manzana. Vamos a coger y vamos a hacer una manzana. Necesitamos un poquito más. Y hacemos nuestra manzana. O podemos hacer la pumpkin. Una calabaza que es de color naranja. Le podemos hacer así. Un círculo. Que sería nuestra manzana. Y le podemos poner el tallo a nuestra pumpkin o a nuestra manzana. Y así que haría una manzana. Recuerden que la manzana también tiene hojas. Entonces le pueden hacer sus hojitas. Recuerden que solamente utilizamos harina. Y aceite de bebé. Pueden hacer el aceite de coco. Aceite el que tengan en sus casas. Y hacemos esta mezcla. Y podemos hacer diferentes manualidades. Con esta mezcla. Bye.